En el Ministerio del Trabajo, una institución que se ubica en el Distrito 2 de Managua, los funcionarios acudieron a las cajas habilitadas para recibir su pago del cuarto mes del año. Bueno, primeramente, ¿verdad? Sustentar gastos económicos en nuestra casa, que son gastos de alimentación, pues, y otros gastos. Disfrutar con la familia estas vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Pasear y hacer nuestros alimentos tradicionales, el almíbar, el motajatolo. De acuerdo a la agenda de pago de planilla, primero recibieron el salario los trabajadores del Sistema Público de Salud, luego los funcionarios de las áreas educativas y, finalmente, las demás instituciones. Estas actividades de la próxima semana van a venir a dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque con el salario, pues, recordemos que el salario es un ciclo circular, pues, en donde con el mismo se compran servicios, se compran productos y, entonces, se mueve el sector comercial, se mueven los servicios, se mueven los centros recreativos y, entonces, hay toda una dinámica. Es decir, que estos salarios, pues, vienen no solo, digamos, a... No solo a favorecer al trabajador, sino que favorecen a todos los sectores, porque se dinamiza el pequeño, el mediano, la pulpería. Con el pago de nuestro salario en tiempo y forma, y que más ahorita, pues, que incluso vamos a tener una semana para disfrutar en familia de todas estas actividades económicas y actividades recreativas. En Nicaragua, laboran más de 170 mil personas en las instituciones del Estado. Les informó Oscar Morales.